Voy a subir a Demi, lo prometo Espérate, espérate, que abuse de mi De mi confianza contigo De la confianza que tengo contigo ¿Tú me entiendes? ¿Qué? ¿Tú lo estás subiendo? No, ¿qué pasa? Tú eres mío Ademín, dame hacerte una pregunta ¿Qué tú consideras? ¿Es mejor fumadita o da una hueledita? ¿Cuál es mejor para ti? Mira lo que pasa Tú ves La hueledera La hueledera, mira Se dice Cuando tú te das una nota De la hueledera De un medio Tú quieres otro medio Entonces tú lo que quieres decir Que todo el que hueles Y el otro que está contigo Tú piensas que te está gustando Mira, que está cayendo más que tú Más que tú Pero oye, oye Que tú ves que se lo está metiendo ¿Y qué tú haces? ¿Tú hasta lo matas? No ¿Qué no? No, yo no Porque yo no soy así Ahí vamos a salir a buscarlo Porque mira No, porque yo no Mira, yo regalo Mira, yo regalo Pero polvo Un polvo, ¿tú regalas? Mira, yo regalaba hasta llego Entera Coño, porque tú eres afable Y amigable No, 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 mira Porque mira Lo que pasa Mira Yo tengo el llego ahí Yo tengo el llego Está bien Tú eres amigo mío Es que además Le vas a fumar llego Ah, eso es cuando son compañeros de fumar Es que tú les regalas No, no, porque yo no Porque yo lo único que puedo agarrar Y dale Yo fumo con ellos Y dale trepa ¿Tú fumas solo hoy? Sí A mí me metí así que llega Ah, pues tú eres un tipo caro entonces Tú estás caro Tú estás cotizado Tú ves allá En Higüey Hay un tipo allá Que es medio así Que tiene cuatro ¿Tú sabes lo que dice? Es el clásico No lo metan en pena Te dice el clásico Oíste Mira, desde que yo llego allá En el apartamento Dice él Es el clásico Es no fumar disparate Oíste Se puso por así Yo digo, coño Pero Esa es que me ha visto Yo no lo conozco Yo no lo he visto Nunca es ese tipo Ay, mi madre Pero entonces Digo yo, coño Tú dices que para Una gente huele Tiene que tener Diez mil pesos de mil Mire, mire Tú sabes Lo que pasa es Él dice que le da seguidillo Espérate Yo venía con sesenta mil pesos Y cincuenta mil pesos Y cincuenta mil pesos En la capital ¿Y qué pasó entonces con eso? Es que tú traiste ese dinero así Se va a pique ¿En cuántos días? ¿En cuántos días de mí? ¿Cuántos días? Contra dos bolsitas De pasito Para darte el último No Mira, ya en la capital Yo hago aquí Compro dos mil Ya Puro Yo traigo Yo vengo un taxi Son dos mil Que pago aquí ¿De la capital? Ah, pues amigo tuyo El taxi Sí Ah, ya Huele dor también Huele también No, no No, no, no Mira Un tigre bacano Espérate Es que no huele dor Yo no le invito a droga Ya Mira Tú te bebes un brugal Ademín, entonces ¿Y cuánto cuesta ese romo? Ese romo Te voy a emocionar A ti Ademín 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 Tú vas ahí Pero yo sé que Tú no te vas a dar Ni nada Pero No te voy a decir Mira Vamos allí Ademín Oye Manito Manito Ademín Dame hacerte una pregunta ¿Un consejo a la juventud? De tu parte En serio De sinceridad Un consejo Dame la la juventud Mira Eh Coco Dime Tú me conoces Américo de chiquito Tú sabes A lo que yo doy A lo que no doy No abulto ¿Tú me entiendes? Yo no puedo Sofrir nada más de ahí Yo no sofrir nada más de ahí Ya Ya Pero ya Es un consejo Que tú le estás dando A la juventud ahí Dale un consejo A la juventud Ya Ademín Ve acá Manito Para cerrar Ey Ey No, pero tú puedes Darle un consejo Darle un consejo A la juventud De tu boca Loco Porque Tú Ya tú eres una experiencia Viviente No, no ¿Qué tú le aconsejas? No, no puedo aconsejar a nadie ¿Tú sabes por qué no puedo aconsejar? Mira Mira Estamos Mira el físico ¿Puedo aconsejar a una gente? Sí, tú puedes aconsejarlo Tú puedes decir así No, no puedo aconsejar a nadie Señores Esto es bueno Miren lo que deja el mundo De la Espérate 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 Ademín Ademín Dame, dame hiciste algo Tú no me vas a creer algo ¿Qué te estoy diciendo? Ademín, tú eres uno de los mejores amigos míos No me estoy expresando Espérate Tú eres uno de los mejores amigos míos, Ademín Al amigo yo lo quiero con su vicio Espérate Espérate Yo llego ahí Llegó este y mira No te arriesgo una cosa